¿Cómo usar el embrague del carro cuando vamos en un trancón muy despacio, muy 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 despacio? ¿Cómo hacer para que el carro no se apague? ¿Se puede meter primera con el carro en movimiento? Claro que sí, es un mito decir que solamente, que la primera solamente se mete cuando el carro está totalmente quieto y que de resto cuando usted va a sacar el carro de velocidad baja es segunda, eso no es, eso es un mito que se inventó el tío que cree que maneja mucho en la casa o el profesor de la academia que es el tío que se cree el putas que maneja mucho en la casa pero tiene muy malos hábitos de manejo, el man aprendió así empírico y dice que no, que siempre hay que sacarlo desde segunda porque si no el carro en primera, la primera se le daña, se le trona la caja eso no hace lo más de feo el carro cuando usted mete primero la primera es solo para arrancar cuando usted está quieto y eso es mentira Venimos en un trancón y el más 30 y fue madre y claro, es de eso que uno va despacito, más o menos no sé el trancón va a una boleta el trancón una boleta vamos más o menos a unos no sé, miren, ahí vamos a 15 pero no el trancón frena más, yo voy en segundo obviamente y empiezo uno a frenar y a frenar y el carro empieza a hacer como si se fuera a apagar y uno se angustia porque dice, joder madre, si frenar más se me va a apagar el carro entonces claro, uno que hace ahí, cloche al fondo cloche al fondo y entonces vuelve y saca el freno y ahí, cuando ustedes sacan el cloche ahí yendo como a 9, 8, ahí es donde el carro se miren, ahí se me tica y se me apaga el carro yo le volví el cloche para que no se me apagara hay que lo correcto hacer muy sencillo, algo que mucha gente no hace o que si lo va a hacer, hacen esto entonces van en segunda y entonces hacen cloche y freno o sea, paran del todo para volver a meter primera el tráfico sigue avanzando ellos frenan, paran detienen el tráfico les pitan obviamente no es agradable que te piten, yo sé entonces listo vuelven a primera o sea, paran del todo a 0 km por hora mientras el tráfico iba avanzando a 3, 4 km por hora frenan punto de aceleración vamos sacando suavecito ahí arranca 1, 2, 3 segundos de pausa mientras el carro se mueve en el punto de contacto y termina de soltar claro, ahí el tráfico les agarró como unos 30 metros de ventaja y obviamente los de atrás le lo levantan a pito usted detiene el tráfico todo ¿por qué? por simplemente porque a usted le metieron en la cabeza usted cree que el carro no se puede primerear en movimiento pero si se puede meter primero en movimiento muy sencillo venimos en segunda a ver, veníamos como a unos 15 km por hora freno listo me jodió la vida el tráfico digamos el tráfico está muy denso muy lento me tocó frenar acá hasta acá entonces clutch al fondo volvemos a primera saco el clutch ¿cómo? despacito y el carro no se jaloneó no se dañó la caja no pasó absolutamente nada raro listo señores simplemente se metió la primera menos de 10 km por hora siempre y cuando ustedes metan la primera yendo a menos de 10 km por hora a ustedes no les va a pasar absolutamente nada el carro no va a dañarse nada de nada listo muy sencillo y muy tranquilo miren lo mismo se haría en una curva lo mismo se haría exactamente lo mismo se hace a la hora de dar una curva una curva pues que esté muy cerrada o algo así aquí venimos en segunda llego yo a la curva entonces freno freno uy no una curva muy dura toda la cosa volvemos a primera sin necesidad que el carro pare clutch al fondo primero saco el embrague suavecito y vuelvo al acelerador muy sencillo ay que a veces se me pone dura la caja métale bien el clutch hasta el fondo y verá que la caja le hace métale el clutch bien al fondo y le hace un poquito más de fuerza a la caja hacia arriba en la primera y verán que le entra le entra el cambio listo siempre y cuando vayan a menos de 10 kilómetros por ahí y miren que aquí ya con tráfico casi detenido en primera les aguanta mucho el carro miren miren el carro va inclusive a 4 o 5 kilómetros por ahí no se les ha apagado esto es pura velocidad de trancón miren velocidad de trancón miren miren y no estoy usando el clutch claro si ya el tráfico se detiene o andan por ahí a 1 kilómetro por ahí entonces ahí ya toma clutch al fondo tan saco freno y voy sacando el embrague suavecito mientras voy acelerando listo muy sencillo si paran del todo ahí si te da clutch freno y cuando el de adelante arranca entonces ahí si acelero constante empiezas a arrancar el carro cuento 3 segundos en mi cabeza 1, 2, 3 segundos mientras los discos de embrague se asocian y termino de soltar el embrague como con el acelerador constante todo el tiempo si es que lo hacen parar del todo si el carro ha impulsado no hay necesidad de parar para meter la primera ahora venga y si digamos en las subidas a usted le toca meter primera en velocidades inferiores a 20 15 kilómetros por hora porque si usted mete el cambio a una velocidad menor a esa se le apaga se le cuelga y se le apaga el carro bueno bueno y si yo yo puedo meter para desmentir aún más el mito esto tal vez mucha gente no lo utilice en su vida diaria pero uno puede meter primera yendo a 30 40 bueno a 40 es muy extremo porque estoy en una no es una calle no estoy en una calle estoy en una calle pública entonces no quiero ser tan extremo pero digamos a 30 a 30 estamos en unas calles de barrio que son cerradas a 30 puedo devolverme a primera si miren aquí voy en segunda miren si vieron me toques hacer una igualación como un golpe de gas que llaman un golpe en el acelerador para devolver el cambio yendo a 30 kilómetros pero de que se puede se puede señores de que se puede se puede miren aquí vengo yo en segunda voy a 30 kilómetros por hora puedo devolverme a primera y si si quiero si miren cruzo al fondo miren si vieron lo que yo tengo que hacer es igualar con el acelerador las revoluciones también lo podemos hacer con la llamada famosa y sobrevalorada táctica de el punta taco esto para que porque si ustedes digamos vuelven a primera con yendo a más de 10 kilómetros por hora ahí si se les va a jalonear el carro a la hora de sacar el embrague entonces o el clutch bueno como le quieran llamar entonces ahí lo que hacemos es un punta taco ya sea con aceleración igualación de aceleración aparte o haciendo el punta taco miren aquí voy en segunda tan elevo mi talón freno un poquito y ahí ya estuvo listo si vieron si vieron como evolví nuevamente vamos aquí tan 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 vengo a 30 freno elevo mi talón acelero y salgo listo eso es lo que uno hace la táctica la táctica del punta talón esa también sirve para poder meter primera a velocidades altas bueno altas para meter primera así entonces miren en este caso vengo en tercera en este momento voy en tercera voy casi a 40 entonces freno y aquí ya salió listo también la pueden hacer así y ahí ya les quedó y ahí ya les quedó listo para cuando les toque perseguir al fletero que lo robó ya saben que es lo que tienen que hacer en las curvas señores les hice este video con mucho amor espero les haya aportado en su nivel de conducción señoras y señores ustedes que me gusta hacerles videos que les aporten a ustedes los que quieran mis claves presenciales claro que sí se están dictando pero la información únicamente sea por instagram como arroba vicentico raya al piso b13 ahí se le dan los informes de las claves si yo a usted no le respondí que eso puede pasar o no vive en la ciudad de Bogotá no se preocupe también les tengo mi curso en Patreon Patreon es como un OnlyFans pero yo lo hago de tutoriales de manejo listo aquí abajo les dejaré el link y que hay ahí mis 40 mejores tutoriales de manejo en el orden porque en Youtube y en Facebook están en desorden no acá están en el orden en el que ustedes deberían de aprender además de eso está el examen práctico de conducción que se hace en Colombia para poder sacar la licencia listo lo hicimos con un alumno que sacó el 98% del examen con todos los módulos todos los servicios y todo del examen práctico de conducción vayan entran y lo miran se inscriben a mi curso nos vemos en un próximo video chao chao